Amores tiene María, amores tiene María, con uno de Lambayeque, con uno de Lambayeque. Amores tiene María, amores tiene María, con uno de Lambayeque, con uno de Lambayeque. Amores tiene María, amores tiene María, amores tiene María, con uno de Lambayeque, con uno de Lambayeque. Amores como ninguno, y amores como ninguno Como se pide el chumbeque, como se pide el chumbeque Amores como ninguno, y amores como ninguno Amores como ninguno, y amores como ninguno